Y mientras la montaña Kieran continúa expulsando cenizas de la atmósfera, todos los vuelos han sido suspendidos. Los aficionados de fútbol alrededor del mundo se esfuerzan para conseguir otros medios y asistir al gran partido de Superstricas y los inmensales unidos. No solo los hinchas. Estúpido Volcán, ¿no sabe que yo solo viajo en aviones privados? ¿Nos va a tomar demasiado tiempo viajar a casa en tren? Por eso siempre viajo con una historieta del tren que desapareció misteriosamente. Donde ocurren historias de trenes que desaparecen con misterio. North, ¿sí sabes qué pasa con los trenes misteriosos? ¡Déjame adivinar! ¡Desaparece! ¡Vamos, Six! Tomará mucho más que eso para vencer a los invencibles. ¡Correcto, hermano! ¿Por qué no ensayas este fabuloso disparo tuyo? ¿El tiro directo? No, aún no está listo. ¡Se instanos un pequeño adelanto! Está bien, pero no digan que no les advertí. ¡No te preocupes por nosotros! ¡Debiste haberle partido al conserje! ¡Lástima que no podrás perfeccionarlo antes de enfrentar la gala! No estés tan seguro. ¡Vamos! ¡Nuestro tren ha llegado! ¡Me retracto! ¡Desearía que hubieran más seguido erupciones volcánicas! ¡Y esa no es la mejor parte! ¡Explicas! ¡Super! ¡Explicas! ¡Les presento el último invento del profesor! ¡El vagón de entrenamiento! Eh, ¿no es usted nuestro entrenador? Matador, es un compartimiento del tren. ¿No va a venir con nosotros en el tren, entrenador? Eh, es un vagón del tren que los entrena, como lo hace un entrenador. Entrenador, no entiendo. ¡Oh, guau! ¡Es como el tren del inspector Bon Inspector! ¡Y el misterio del tren que misteriosamente desapareció en el misterio! Yo, Klaus Bon Klickenhofenen, ningún misterio quedará sin resolverlo. Sí, excepto por el misterio de cómo se pronuncia tu apellido. Analicen las estadísticas de la temporada. Pasen, tiros, posesiones. Los Invencibles y nosotros estamos empatados en casi todos los sentidos. Por eso necesitamos un haz bajo la manga para el campeonato. El tiro directo. ¡Exacto! ¡Wow! No parecemos movernos. ¿Cómo funciona esto? Esperaba que lo preguntaras. Activar video de enseñanza. Mira, esto es muy simple. La construcción del vagón es una pil de cebolla de tubo de acero, cada uno suspendido en un ruido de densidad igual a su interior. Esto crea una flotabilidad amortiguadora de inercia, contrarrestando cualquier fuerza o aceleración que se expone a... Explíqueme, ¿cómo funciona el entrenamiento? Oh, está bien. Activar programa de entrenamiento. Adelante, pruébalo. ¡Rayos! Faltan tres días para el campeonato. Alista el tiro directo para entonces y tendremos la ventaja sobre los Invencibles. Todo el día investigando y hasta el momento no he encontrado ningún misterio. Día a días. Y el mayordomo dijo que si tratabas de colarte de nuevo, en su cuarto te botará del tren. En las novelas del señor Spector, el mayordomo siempre es el culpable. Yo sé que él lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo, dude? Sigo trabajando en ello. Raro encontrarte aquí, mayordomo. Tranquilo, dude. Solo nos trae comida. Definitivamente este tipo se trae algo entre manos. ¡Oh, mi carne! ¡Finalmente un misterio! Hey, Chexman, ¿cómo va el entrenamiento? Agotador. ¿Qué pasa con el resto de los chicos? Su atención, por favor. Un jugoso y delicioso pedazo de carne fue robado en este tren. Y alguno de ustedes es culpable. No voy a mencionar nombres en este momento. Solo profesiones. ¡Mayordomo! ¡Eso respetó! ¡Sería una imaginación hiperactiva! ¡Ah, sí! ¡Qué bajo cerebro activo! Perdón por preguntar. Solo permanece enfocado en perfeccionar el tiro directo. Y tendremos casi ganado el partido. Sí, mientras ellos viajan, yo practico. Eso nos dará la ventaja. ¡Vamos! 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 ¡Garra! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Crees que eres el único atrapado por esta estúpida nube de cenizas? De saber que ibas en este tren hubiera ido caminando. Sí, bueno, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Sí, eso veo. ¿Qué hay en ese bajón tan elegante? No te gustaría saberlo. ¡Dímelo! No. ¿Por qué no? Di por favor y puede que lo quieras. ¿Podrías, por favor? No. Juguemos para que me lo digas. La final en el bajón de comidas. El primero que haga gol, ese gana. Si no te da miedo. ¿Y yo que creí que debía esperar el partido para pisotearte? Creo que tendrás que comerte esas palabras cuando pierdas. ¡Despisada brillante de escarra! Tal vez deberías concentrarte más en la pelota y menos en tus flojos comentarios. Ahora sí te tengo perdedor. Perdón. ¿Perdonado? Creo que el tren está de mi lado. Del lado del vencedor. Olvídalo, Garra. ¡Sorpresa! ¡Dingan! ¡Gol! ¡Garra-gana! Hiciste trampa. Dije que jugaríamos, pero nunca uno a uno. ¡Guau! ¡Qué bien! Nada mal para un equipo de segunda como los Superstricas. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¡Oh! ¿Y eso? Ya miraste. Ahora, si me disculpas. Sí, sí. Gracias por el tour. Perfecto. Ya todo lo que tenía que ver. Muy bien. Segundo día. Tiro directo. Aquí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tómete! Esto antes que bloquelo. ¿Cómo vas con este tiro directo? Listo para la acción. ¡Ja! Garra vio el vagón de entrenamiento, pero no imagina qué se le viene encima. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Ah, Garra me retó a un juego y... Espera, dices que Garra está en este tren. ¿Me estás diciendo que no has visto a Garra y a Dingan? Es difícil no verlos. En donde estén esos dos, los problemas no están lejos. ¡Ah! ¡A eso no importa! ¡Nos están abandonando! Esto no es nada bueno. ¡Y está por empeorar, men! Debe existir algún sistema de emergencia en esta cruz. ¡Jaques, pásame una pelota. Tengo una idea. No es el mejor momento para practicar, capitán. El entrenamiento terminó, Jaques. Es momento de poner en acción el tiro directo. Esto significa que has perfeccionado el tiro directo, Jaques, man. ¡Así es, Garra! ¡Vamos por ti! ¡Aya, vamos! ¿Lo encontraste? No, no, nada. No lo entiendo. Debería estar en alguna parte. Déjenme entender esto. ¿Estás diciendo que los Invencibles Unidos se infiltraron sin que nadie notara nada? ¿Trataron de dejarnos tirados en la mitad de la nada y desaparecieron de un tren de movimiento? Sí. Creo que has pasado demasiado tiempo con Klaus. Tranquilo, chicos. El misterio está a punto de resolverse. Disculpen, disculpen. El inspector Klaus von Clickerhofen viene pasando. Perdón, pero estaba peinando mi bigote. Entiendo que les parezca raro, pero ¿quién querría dejarnos tirados en la mitad de la nada antes de un gran partido? El misterio del tren se está haciendo realidad. Así que usando mis poderes de la lógica y deducción, confiadamente puedo decir que hay alguien en este tren capaz de cometer este crimen. No puedo creer que hagamos esto. Shakes, déjame descubrir lo imposible. Sí, como garra que desaparece en un tren de movimiento. Lo que sea, así sea improbable, llevará a la verdad. ¡En español, por favor! El mayordomo lo hizo. Usted otra vez, pero yo ya le dije que no toqué su carne. Señor, esto ya no se trata de carne, se trata acerca de... ¿Qué es eso? Es el eslabón del vagón de entrenamiento. Pero yo no sé cómo llegó esto a Cristo. ¡No me diga más! La próxima carne que usted sirva será en el restaurante de la prisión. Es el día del juego y debido a la actividad del volcán, ambos equipos tuvieron que encontrar otras maneras de llegar al partido. Y aquí vienen Superstricas. Ah, aquí están. Este ha sido mi mejor caso. Ha sido tu único caso. Excepto porque el caso no se ha cerrado. Día de juego en Stricalandia. Mac, ¿crees que la falta de entrenamiento del equipo afectará a su presentación? No lo sé. Depende si el campeonato estará a la altura habitual de rendimiento. Inicie el partido. Parece que nos equivocamos, Brenda. Shakes y Garra no muestran síntomas de cansancio de su largo y extenso viaje. Parece que están en su mejor estado físico. Va a ser genial ver a estos dos jugadores en la cancha. ¿Querías dejarme tirado en la mitad de la nada? Es un golpe bajo incluso para ti, Garra. ¿Acaso no lees los periódicos, Shakes? ¿El mayor cómo lo hizo? Tal vez engañaste a todos, pero sé que fuiste tú. ¡Pruébalo! No tengo por qué. Tu plan falló. El tiro directo está completo y puedo probarlo. Eso espero. El primero de muchos, Garra. ¡Oh, qué susto! Estoy temblando dentro de mi camiseta. Sí, claro. Por eso intentaste que no llegara al partido. ¡Oh, por favor! Yo ni siquiera sabía que ibas en el vagón de entrenamiento. Así que estabas en el tren después de todo. Perdóname, Shakes. Mis sospechas no eran correctas. Tranquilo. Estoy seguro que hasta el inspector Bobo comete errores. El plan de Garra falló y llevamos la delantera. Eso es lo que importa. Temo que no es así de simple. ¿A qué te refieres? Garra admitió que no sabía que te encontrabas en el vagón de entrenamiento. Lo que quiere decir que el plan no era detenerte para no llegar al partido. Entonces, ¿qué era lo que querían? Eso no era. Los Invencibles Unidos parecen decididos a llegar al nivel. Pero después de ese gol de Shakes parece que tienen un trabajo duro para hacer. El tiro directo. ¿Qué? ¡Qué colasa! Sé que Garra ha estudiado muy bien los movimientos de Shakes. Ese, ese, es mi tiro. Su plan no era deshacerse de mí, sino robar el vagón para practicar el tiro directo. Así que robó el vagón. Pero, ¿cómo hizo para aprender el tiro directo y llegar a tiempo al partido? ¡Ah! 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 Parece que tu temporada está a punto de descarrilarse. Delincuencia elaborada, coartada a toda prueba, ingenioso juego de palabras, este tipo es bueno. Con el liderato asegurado, los Invencibles Unidos están haciendo su primera sustitución. Klaus, las líneas del tren cambiaron después de que el tren pasó. ¿Pero por qué? Porque los Invencibles Unidos tenían otro tren esperando para enganchar el vagón y llevarlos al partido. Sí, 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 sí. Así que no. ¡Oh, claro! Eso explicaría cómo Garra escapó del tren. Su escape fue en el vagón de entrenamiento. A Rastra y a mí nos engañaron como parte de Nulan. ¡Golaza! Chase tuvo siempre la razón Garra estuvo detrás del robo del vagón de entrenamiento Perdona por haber dudado de ti Sí, pero si sigues haciendo goles como esos No me importa lo que crea Resolvieron el misterio Es hora de castigar a los inexistentes ¡Gol de Superstricas! ¡Gol de Invencibles! ¡Sigue Superstricas! ¡Y otro de Invencibles! Es increíble como Chase y Garra se parecen Incluso están usando la misma técnica de disparo ¿Crees que dejaron de lado sus diferencias y están entrenando juntos? No, difícilmente pueden estar juntos en el mismo campo de juego Última oportunidad ¿Podrán los Superstricas ganar? ¡Qué malo que le hace Garra a Chase! Jugada sucia El tiro libre está muy lejos para patear E incluso con la potencia de Shakes Y nos vamos con un empate para Invencibles Con eso basta Todavía hay algo que no logro entender Garra ¿Cómo hiciste para poner el eslabón en el cuarto del mayordomo? Si ibas en el vagón de entrenamiento Es fácil si tienes habilidad Estaba preparando mi huida cuando se me ocurrió una brillante idea El inspector cara de bobo estaba tan determinado a culpar al mayordomo por cualquier cosa Así que pusiste la evidencia necesaria Y con el evidente sospechoso en el tren era un caso abierto y cerrado Muy inteligente Garra Pero de todas formas te ganaremos Por favor El tiempo se terminó Ustedes tendrán que compartir los puntos con nosotros igual que el tiro directo Ay Él tiene razón El eslabón era la última parte del rompecabezas Pero eso no cambia el partido a nuestro favor, Shakes Piensa El eslabón ¡Fantástico! ¡Un golazo de parte de Jay! Garra pudo robar tu tiro, pero no tu creatividad Sí, estar preparado ayuda, pero a veces en el fútbol debes vivir solo el momento ¿Cómo lo hiciste para ese nuevo tiro? Ese es un misterio que no resolveré para no darle a Garra más crédito Hablamos de misterios ¿Dónde está Klaus? Bien, el lugar está limpio Es mejor que salgamos de aquí antes de que nos atrapen Pero es sorprendente Se siente como si no nos moviéramos para nada Es porque no nos movemos, Menso Seguimos en la estación Es increíble Podríamos estar moviéndonos a 150 kilómetros Y no sentiríamos nada Finalmente el tren desaparece Con los culpables a bordo De nuevo gracias, inspector Klaus está bien Hay una celda esperando a esos dos Bueno, una vez liberemos al mayordomo Oh, ya Dígale que me perdone No te preocupes, nosotros también pensamos así Sí, en las historias del inspector Bon Spector El mayordomo siempre es el culpable Siempre el culpable Un momento ¿Ustedes conocen al inspector Bon Spector? ¿Usted bromea? Es la razón por la cual me convertí en un agente de la superriga Sí, yo también Oh, no puede ser En los cuarteles del SLDB tenemos un afiche de él Grandes admiradores Entonces, ¿ustedes conocen la canción del inspector? Por supuesto Inspector Bon Spector El primero en detectar con destino El tiene clase y un bigote de mostrar